bueno entonces vamos a comenzar hoy el miércoles 3 de junio del año 2020 son las 2 de la tarde en colombia expectativas que estás dispuesta a cambiar hoy no bueno yo hice toda una lista preparativa la sesión es que quiero que quiero esta cita quiero sentirme un ser de luz quiero tener serenidad espere despacio espacio los publicistas los publicistas leen muy rápido pero nosotros escribimos muy despacio otra vez me quiero sentir un ser de luz me quiero sentir un ser de luz me quiero sentir un ser de luces pero pues ahora la convierto en una linterna gracias listo siguiente quiero tener serenidad quiero tener serenidad en mi interior en mi ser en mi todo siguiente sentir paz quiero sentir paz y es que está sintiendo guerra sí estoy diagnosticada con un trastorno mixto de ansiedad y depresión y egorafobia digamos que eso es una guerra constante conmigo misma estoy diagnosticada con síndrome con un trastorno mixto de ansiedad y depresión trastorno mixto de ansiedad y depresión entonces quitamos todo eso sí y agorafobia también tengo no puedo salir sola a la calle me da miedo pánico subirme a un bus no puedo listo le quitamos todo eso por favor soy una persona depende dependiente genero dependencia a y a todos quiero quitar eso me apego muy fácil espere despacio me apego muy fácil despacio niña ¿a quién se apego? yo me apego a todo a mi ex novio a mis papás a mi gato espere un tico despacio, despacio despacio, despacio usted me tiene ya todo ansioso a mi ex novio nombre del ex novio sin apellido Ramiro Andrés Ramiro Andrés dijo después otra cosa que mire como se me pusieron los pelos de punta mire a mis papás ¿por qué? usted ¿cuántos papás tiene? ¿uno o dos? uno un papá y una mamá eso sonó más bonito sonó mucho mejor porque usted me hubiera podido decir con todo el derecho que usted va pegado a mis mamás y su papá se tiene que aguantar el varillazo porque usted ya ha muchos tiempos diciendo que está pegado a mis papás entonces ahora durante este mes va a decir a mis mamás a mis mamás a mis padres a mis padres o mejor a mi papá y a mi mamá más largo que a su mamá le suena mejor a su mamá no le gusta que la traten como un papá es normal que esté apegada a sus padres si son ellos listo, siguiente bueno, estoy muy consentida mucho y yo la desconcierto creo que para el futuro la desconcierto usted quiere y yo la desconcierto no, no me quiero sentir tan consentida siento que a futuro no va a ser tan bueno para mí soy muy mimada es que consentida consentida es que ellos consienten que usted sea así ellos consienten que usted sea inteligente ellos consienten que usted sea bonita ellos consienten que usted estudie pero mimada es distinto soy muy mimada listo me tomo las cosas muy personal me tomo las cosas muy personal listo le tengo ahora a perder a un ser querido temor a perder a un ser querido pero vaya quitando ese temor porque usted va a perder todos los seres queridos lo sé por eso necesito quitarme de ese temor vamos a quitar soy muy irritable y explosiva eso sí que es perjudicial para una muchacha inteligente y bonita espere un momentito yo escribo eso irritable explosiva corajuda compulsiva compulsiva enojona impaciente intolerante no la lista está muy larga démoslo ahí en enojona en enojona listo bueno siento que necesito perdonarme a mí de muchas cosas en este momento no las tengo claras pero sé que lo necesito o sea que hay culpas sí listo siguiente estoy con el dolor de la ruptura de mi expareja entonces que quiere dígame que le quito ahora lo quíteme el dolor ahora lo quíteme a mi expareja usted escoja que le quito no que me quite el dolor y el apego que sentía hacia él o sea como quiero soltarlo listo yo se lo quito gracias oh pues que usted me autorizó después no me diga abril usted por qué me lo quitó porque usted me dijo no no con toda con toda más dolor tengo problemas de peso y autoestima entonces le subo el peso y le bajo la autoestima no me sube el autoestima me baja el peso gracias y pues creo que eso me lleva a una falta de amor propio claro me cuesta estar sola en muchos sentidos de la palabra listo me cuesta estar en mi casa en mi casa todos mis síntomas se empeoran me siento abrumada no quiero estar ahí no me siento bien ahí en mi casa no me siento bien y pues tengo una relación con mis papás donde ellos son sobreprotectores mire como se me pararon los pelos perdón con mi papá y mi mamá con mis padres yo aprendiendo son muy sobreprotectores conmigo pues a la edad que tengo siguen siendo muy limitantes y desde chiquita ellos hicieron que nuestra relación no fuera de confianza o sea yo no confío en ellos de hecho para esta cita me fui a otra casa a hacer la cita porque no eso vi eso vi que no estabas en tu casa apenas y esas paredes y esos muebles dije esa no es la casa ya básicamente esa es mi lista ahora sigo ahora sigo yo preguntando quien se ha muerto que te haya querido abuela abuelo mi abuela por parte de papá como llama Inés le decía abuelita si se cita abuelita si se cita si listo listo y mi tía Sandra hermana de quien de mi mamá listo listo entonces vamos a comenzar ponte cómoda vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio cierra los ojos cierra los ojos este es un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional analítico muy sencillo es un ejercicio es un ejercicio de imaginación pensamientos sentimientos recuerdos y emociones mientras yo cuento de uno a cinco piensa en cualquier cosa de tu vida triste o alegre miedo o enojo niña o grande y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste para recordar uno dos tres tres si era del día o de noche cuatro con quien estabas estaba en la ruta yendo para el colegio y recibió la llamada de mi mamá de que mi abuelita se había muerto en la casa donde vivimos fue un momento muy triste lloré mucho me bajé de la ruta cogí el primer taxi que encontré y me fui para mi casa y cuando llegué ya estaba ahí acostada no respiraba llegaron los doctores la declararon muerta que había muerto pues en la madrugada después pues todo el proceso de de que se la llevaran el dolor que sentía después teníamos que viajar a restrepo meta pues para hacer todo pues el proceso del entierro y todas esas cosas pues vamos a ver si tu abuelita se dejó enterrar porque en vida nunca le gustó ir a cementerios nunca y no creo que sea tan bobita tu abuelita hace meter a ese hueco y aquí se la va a preguntar a ella misma porque ella no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que ella tenía y eso es lo que van a enterrar el cuerpo pero duro que la abuelita se deje meter ahí la comunicación con la abuelita va a ser mentalmente espiritualmente a través de tu mente salúdala y pregúntale que si ella está metida en ese hueco a ver que te contesta lo primero que piensas es la respuesta es la abuelita ok pregúntale a la abuelita que si chapeleó mucho cuando ustedes la estaban tratando de meter a ese hueco le da risa que se iba a dejar meter nunca en vida le gustó ir a cementerios se iba a ir a vivir a ese hotel que ustedes le consiguieron tan feo pregunta a la abuelita que si ella ha estado contigo ella me dice que sí exacto abuelita si se cita te voy a hacer dos preguntas que acostumbro a hacer tu nieta Ana María es fea o es linda linda entonces díselo tu nieta se va a sentir halagada con eso y es inteligente o es medio tonta inteligente entonces díselo a tu nieta le gusta escuchar eso que otras cualidades tiene tu nieta además de linda inteligente es muy juiciosa es muy juiciosa tiene bonitos sentimientos sí entonces también dile eso ¿estás orgullosa de Ana María? mucho entonces díselo también abuela ¿estás en la luz? sí ¿con quién estás ahí? ¿quién más está contigo? ¿vas con el abuelo? sí está con él pues pásalo para que Ana María lo salude Ana María saluda al abuelo huele a bizcochito abuelo te hago las mismas dos preguntas que le hice así se cita tu nieta ¿es fea o es linda? linda ¿inteligente o tonta? inteligente super abuelo super pues necesitamos que esa nieta inteligente y linda que ustedes tienen hoy quede como nueva necesitamos retirarle unas tristezas que tenía ¿me ayudan con eso? sí bueno voy a leer lo que Ana María dijo uno me quiero dar cuenta de que soy un ser de luz entonces abuela enciéndele ese espíritu a tu nieta para que ella se percate de que es un ser de luz que ella lo sienta que ella lo sienta que ella lo sienta que ella lo sienta que ella es parte de la luz del universo que ahora tiene un cuerpo material pero que es pasajero es temporal es un estuche que ella sienta que ella sienta que es ese espíritu de luz cumpliendo una misión terrícola en un cuerpo material listo ya quedó luminosa vamos al punto siguiente quiero tener serenidad en mi ser entonces abuelita serena a tu nieta cálmala porque abuelita te tengo otra cosa enseguida apenas me digas que tu nieta ya está serena listo abuela este punto es muy importante tu nieto Juan José está ahí contigo no sé abuelo busca ver si tu nieto Juan José está por ahí en la luz y tráelo para que Ana María lo salude ¿está ahí? sí Ana María saluda a tu hermanito hola Juanjo Juan José ¿quieres abrazar a tu hermanita? abrázala Juanjo ¿qué tenías que aprender en esa vida tan corta? ¿a qué venías? ¿o qué venías a enseñar? Ana María repite todo lo que está diciendo tu hermano para que quede grabado el amor y la fuerza venía a enseñar el amor y la fuerza Juanjo esos malestares psicoemocionales que tu hermanita había manifestado hasta ahora tenían que ver con tu ausencia en parte eso entonces te voy a preguntar tus padres estaban mimando en exceso a tu hermanita de temor que a ella le pasara lo mismo que a ti ¿no la querían perder? sí listo entonces sácale de la cabeza a tu hermanita dile que ella no es tu reemplazo dile a tu hermanita que ella puede vivir libre tranquila salir a la calle socializar ser ella convéncela explícale por qué tus padres se manejaban de esa manera sobreprotectora y aprovechemos este momento Juanjo ¿qué le quieres mandar decir a tus padres a tu papá y a tu mamá? que los amo los amo que estoy con ellos estoy con ellos que los extraño los extraño pues ya se van a volver a encontrar dentro de poco entre unos cuantos años y lo mismo con tu hermanita Ana María también ella se va dentro de 65 años ya dentro de 65 años vuelven a encontrar y tú le esperas en la luz cuando veas que sube una luz muy luminosa esta hermanita que está llegando Juanjo dale un abrazo de oso a tu hermanita un abrazo bien poderoso Juanjo no te he hecho las dos preguntas que le hice a tus abuelos tu hermanita ¿es fea o es linda? linda ¿y de la cabecita de la mente cómo está? ¿es medio tonta? no ¿es inteligente? sí entonces dígaselo dígaselo que ella se sienta la gana con eso bueno Juanjo déjame un momento con tu hermanita ya suelta ese abrazo porque necesitamos continuar con ella porque hoy tu hermanita va a quedar como nueva abuela continuamos con tu nieta me habían diagnosticado trastorno mixto de ansiedad y depresión imagínate abuela qué título qué etiqueta tan bonita la que le pusieron a tu nieta quítale ya esa etiqueta ya sabemos qué era lo que le pasaba a tu nieta le estaba haciendo falta el hermanito entonces retírale esa etiqueta y si le queda goma de esa etiqueta que está ahí pegada límpiale esa goma también ¿listo? vamos al punto siguiente otro título que le pusieron a tu nieta para decir que uno tiene cierto temor de salir a la calle no, ella no tiene temor de salir a la calle ella tiene agorafobia abuela agorafobia imagínate qué nombre tan raro no le daba temor salir a la calle pues ya sabemos por qué era entonces abuela ¿qué hacemos? ¿le quitas esa etiqueta o le quitas el temor de salir a la calle? o las dos cosas las dos cosas quítela las dos cosas para qué dejarle lo uno o lo otro quítela esas dos cosas de una vez a que ella pueda salir a la calle ahora sí a disfrutar sus amigas sus amigos la buseta abuela eso tiene relación con el día que tú te fuiste que ella iba en una buseta y la llamaron a nivel inconsciente eso está relacionado no no abuela ¿qué crees tú que originó eso en tu nieta? ¿en algún momento alguien le dijo a la niña no salga sola a la calle que le roban no salga sola a la calle que en fin ¿alguien le puso susto a la niña pequeña? sí ¿quién abuelo? los padres padres entonces le retiras eso tú eres el abuelo y tienes autoridad por encima de todos o sea que tú perfectamente puedes retirar eso necesitamos que tu nieta disfrute hoy el salir el ser ella libre ¿listo? listo bueno vamos al punto siguiente este sí déjamelo a mi abuelo este es mío me apegaba muy fácil a mi exnovio Ramiro y tu nieta me autorizó que la despegue y yo la voy a despegar Ana María Ramiro tiene esqueleto sí 206 huesos 10 kilos de peso por dentro de ese esqueleto tiene un montón un amasijo de tripas es el intestino delgado y está lleno de agua masa porque hace poco almorzó y está haciendo la digestión por lo tanto eso es como vómito ¿tiene una tripa gruesa llamada colon llena de caca? sí listo observa si tiene mocos en la nariz no no tiene mocos en la nariz hay poquito de limpio observa si tiene orines en la vejiga sí bueno entonces ahora sí vamos a ver lo que es un esqueleto 7 metros de intestino delgado lleno de vómito metro y medio de colon con libre y media de mierda por dentro 20 centímetros cúbicos de orina 7 litros de sangre bueno el pelo no lo contemos porque eso en las peluquerías se lo regalan a uno se dice que necesita pelo para llenar una almohada ahora sí Ana María ¿a qué era que estabas apegada? ¿qué era lo que te estaba quitando el sueño? no sé mi forma de ser ah tu forma de ser pero entonces como es tu forma de ser no tiene nada que ver con Ramiro entonces cambió la forma de ser de él ah la forma de ser era lo que te tenía pegado tenía muy buena forma en el ser y qué forma tenía contame era muy atento y consentidor ajá ¿y cuál fue el motivo para que ustedes terminaran la relación? la ansiedad que yo tenía la depresión ah era muy consentida bueno mimada que era muy mimada ah no mira que tú acabas de decir que eras tú la que tenía la dificultad o sea que tú la puedes quitar y además ya eso lo están quitando los abuelos hoy hoy quedas distinta hoy quedas como nueva no entonces a Ramiro dejémoslo donde está quietecito que no ha pasado nada con él todavía no 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 usted está quedando como nueva a usted para decir una expresión sus abuelos la están volviendo a armar la están volviendo a hacer ok listo vamos al otro punto me tomaba me tomaba las cosas muy personal en una escala de una 10 si te estabas tomando personal las cosas en nivel 9 ¿a cuánto lo quieres rebajar? a cero no es demasiado ese cambio tan brusco no se lo van a creer no no rebájeme por ahí a 4 pero a cero olvídese ¿a cuánto lo quieres poner? no en 4 bueno en 4 ya pues si usted lo quiere rebajar a 3 lo rebaja a 3 pero que sea un cambio gradual ok eso entonces póngalo en 4 y vamos a otro punto este sí que está bueno era enojona irritable corajuda explosiva a veces ponía mirada de cólico compulsiva no 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 abuela le dejamos eso a tu nieta o se lo quitas y tiras todo eso a la basura se lo quito claro quítale eso para la basura y mi nieta linda nieta inteligente y con semejante lista abuela enojona explosiva mirada de cólico irritable compulsiva eso como disfrazada para el Halloween 28 de diciembre en noviembre no no quítale eso y ponle un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara que ese era un genio espectacular ese genio aladino se hizo famoso en el mundo no ponga la su nieta uno mejor que ese ya punto siguiente tenía culpas que culpas tiene una nieta linda inteligente si Dios la hizo así será que Dios la va a pedir cuentas sabiendo que es su creación que ella es así porque así la hizo Dios si será que la va a llevar a una candela eterna a quemar será que Dios quema a sus hijos que madre es capaz de hacer eso con un hijo por calavera que sea ninguna entonces qué culpas tenía esta niña linda e inteligente a ver Ana María quisiste mal ni busque que no lo va a encontrar por mucho que escarbe no pierda tiempo escarbando o quieres seguir escarbando mientras tomo café no no pues que va a escarbar entonces retire eso tenía sobrepeso abuela que estaba somatizando tu nieta que estaba guardando que originó eso perdidas estaba guardando perdidas estaba somatizando entonces Ana María te dejas de tragar esas perdidas a partir de este momento abuela que le aconsejas a tu nieta para que a partir de ahora comience un descenso gradual del sobrepeso comer bien y ejercicio que coma mejor y haga ejercicio ¿qué le recomiendas comer abuela? ensaladas ajá pollo ajá ¿y qué le recomiendas quitar apartar de su dieta? dulces harinas las harinas los dulces y que no coma tan tarde listo entonces abuela haz que a partir de ahora se sienta como hastiada como repugnada de comer muchos dulces muchas harinas no sé pero ya me siento rara ya no me provoca entonces abuela inyectale un poquito de asqueo de hastío ya con el exceso de las harinas de los dulces de los postres no sé tan raro pero ya no me provoca muy bien punto siguiente me costaba estar sola pues le va a costar mucho estar sola porque sola no ha estado ustedes han estado con ella entonces da bastante que le va a costar estar sola pero va a tener que ahorrar mucho mucho para pagar lo que le va a costar estar sola entonces abuela ¿qué hacemos ahí? nunca vas a estar sola nunca vas a estar sola entonces Ana María retira esa idea que tenías de que ibas a tener que pagar mucho por estar sola y vamos al punto siguiente no me sentía bien en mi casa me sentía abrumada debe ser por tantos mismos de tus padres que te trataban todavía como una niña entonces pregúntale a tu subconsciente a tu mente profunda cuál era la causa de ese abrume no sentirte bien no sentirte bien Abuela Me sofoca ¿Me repites? Siento que no Que me sofoca y siento que no tengo mi espacio No tengo mi espacio En realidad es todo necesitamos espacio Hasta bongo el perro en mi casa Cuando lo llevo a orinar allá abajo a la manga Alza la pata en un arbolito y dice Este arbolito es mío Alza la pata por ahí en una piedra y dice Esta piedra es mía Hasta bongo marca territorio Entonces ¿Qué hacemos? Tampoco se le ocurra ahora llegar a la casa Alzando la pata y orinando para en todo lo bueno Y diciendo, este colchón es mío Esta mesa es mía No, tampoco, no exagere Es que mi mamá está ahí todo el tiempo Preocupada y no me deja estar sola Ya en un momento yo platico telepáticamente con ella Marta, Patricia ¿Qué opinas de lo que está diciendo tu hija? La tienes alficiada, la tienes alfogada No le dejas alzar la pata La hace mal estar sola No le gusta estar sola Bueno Espera un momento Yo platico con Sandra Sandra Estamos hablando de tu hermana Primero, consejo para tu sobrina ¿Cómo debe actuar? Rebelde Que se rebele Listo ¿Y qué le quiere mandar decir a tu hermana? Que lo extraño Que lo extraño Entonces me quedo en silencio para que platiques con tu sobrina Mientras tanto tomo café Sandra ¿Quieres abrazar a tu sobrina? Sí Pues ándale Pues órale Pues abrázala Apapáchala Sandra Sandra No te echo a ti las preguntas Y ya tú sabes cuáles dos preguntas son Respóndelas Qué linda E inteligente Listo Entonces grabale eso en la mente y en el corazón a tu sobrina Necesitamos subirle la autoestima bien alta Más alta que el cerro Montserrat Súbesela Como os he dicho Súbasela hasta el cielo Ana María Ayúdale a tu tía a subir la autoestima Con una escalera larga y otra cortica Llegas hasta el cielo Para que la pongas allá arriba Listo Bueno Sandra Terminamos la lista que tu sobrina trajo hoy Pero examínala Hazle una introspección de su cuerpo espiritual Su cuerpo emocional, físico Y observa si falta retirar algo más hoy ¿Vale? Rápido ¿Rápido? ¿Encontraste algo? ¿Y tu abuela? Busca a ver si encuentras algo en tu nieta para retirar. Porque necesitamos hoy un día tan nueva. ¿Hay cosas aún por perdonar? Listo. Entonces vámonos al perdón. Eso es importantísimo. Ana María, ¿a quién quieres comenzar por perdonar hoy? A mi papá. ¿Puedo saber qué hizo? Le fue infiel a mi mamá. Pero a ver, miremos hasta qué punto fue esa infidelidad. Mira, hace muchos años, cuando ellos no se conocían, no se conocían, porque apenas iban a conocer. Por lo tanto, había muchas mujeres para escoger. Y entre todas las mujeres, Juan Carlos escogió a la mejor. Adivina, ¿a quién escogió? A mi mamá. Listo, vamos muy bien, vamos muy bien. Una vez que él escogió, él pensó en formar su familia y tener una hija muy linda e inteligente. Y lógico, él quería tener la mejor mamá para esa hija. ¿A quién crees que escogió? A mi mamá. Vamos muy bien, vamos muy bien. Él quería tener a alguien que lo acompañara en las noches frías, para calentarse. Quería tener a alguien que lo acompañara en las noches frías, para calentarse. ¿A quién escogió? A mi mamá. Ah, qué interesante. Entonces yo voy a decir una secuencia de números, y tú me dices cuál número no está en la secuencia. 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5. El 3. Si tú fueras a cambiar el 3 por un número, ¿qué número pondrías? El 5. Exacto, exacto. Entonces ahora sí va a ser la secuencia real. Fiel, 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 infiel, fiel, 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 fiel. ¿Cuál está fuera de la secuencia? Infiel. Entonces, ¿cuál pondrías? Fiel. Ese es tu papá. Ese es. Entonces, ¿retiras esa idea que tenías? Esa rabia. Entonces, perdónalo, retira esa idea. Y ahora coloca algo bonito en esa secuencia que quedó libre. Fiel, pues, una playa, un bosque, el mar. ¿Qué pusiste? La playa. La playa. Súper. Tú sabes que la playa está a la orilla del mar. Y tú sabes que el mar tiene tres letras. ¿Sabes lo que significan las tres letras del mar? M-A-R. No. Significa mucho amor reconforta. Eso es el significado del mar. Entonces, coloca un mar bien lindo. Y busca a ver si encuentras a alguien más a quien perdonar. A mi ex. ¿Qué hizo malo? Siento que me abandonó cuando peor está. Pues, quiero escuchar la opinión de él. Ramiro, ya tengo la versión de Ana María. Dame la tuya. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo fueron ustedes, amigobios? Año y medio. Año y medio, amigobios. Año y medio son 18 meses. A 18 meses le tengo que restar 6. Aurelio, ¿por qué ahora restar 6? Claro, los 6 meses que ustedes estuvieron durmiendo. Usted estaba en su casa durmiendo 8 horas diarias. Y Ana María en su casa 8 horas diarias. 8 horas diarias en 18 meses. Eso es 6 meses. 6 meses usted y 6 meses Ana María. Por lo tanto, ya llevamos un año. Que no lo podemos contar. ¿Cómo lo vamos a contar si estaban dormidos? Quedan 6 meses. De esos 6 meses, tengo que retirar el tiempo de estudio y de trabajo. Ramiro, ¿tú estudias o trabajas? Trabajo. 8 horas diarias. O sea, que hay que retirar otros 6 meses. Porque son 8 horas diarias. En 18 meses. ¿Cuánto tiempo es? 6 meses. Ana María, te das cuenta que apenas estaban conociendo. Y ya tú le estabas exigiendo un montón de cosas a un desconocido que apenas estabas conociendo. No llevaban ni 6 meses. Mucho menos. O sea, ni siquiera llegaron a ser amigobios. Eran amigos. Mejor dicho, conocidos. Mejor dicho, se estaban conociendo. Eso es todo. Eso es todo. Apenas estaban conociendo. No se conoce uno mismo en toda la vida. Va a conocer a un extraño en 3 meses que ustedes estuvieron compartiendo. Eso fue lo que ustedes compartieron. 3 meses. Entonces, ¿retiras ese enojo que tenías contra un ser que apenas llevaba 3 meses conociéndose contigo? ¿O quiere guardar ese enojo 6 meses más? No. No, retírelo de una vez que se va a poner a guardar eso. Listo. ¿A quién más quieres perdonar? Sí. A nadie más. Bueno, abuela, vuelve a hacer otra revisión completa por si falta algo. Alejandro. ¿Quién es Alejandro, abuela? Era su mejor amigo. ¿Y qué pasó? Intentó abusar de ella. Ah, intentar. Yo también intenté ganarme la lotería y no me la gané. Yo intenté tirar a cine y no fui. Intenté tirarme a la piscina y no me mojé. Es que intento no es lo mismo que hacer. Vea, eso tiene solución, abuela. Déjame un momento con Ana María. Ana María, como él intentó abusar, tú puedes intentar perdonarlo. Y ahí ya quedamos en paz. Hágale pues, intente perdonarlo. Listo. Resultó ser una intentona, nada más. Abuela, vuelve a regresar por si falta algo. Ya no falta. Entonces, a ustedes tres les voy a hacer la pregunta. A ti, abuelo, a ti, Sandra, y a ti, abuelita. ¿Quién de ustedes tres se encarga de despertar enseguida a Ana María bien feliz, bien positiva, renovada? Mi abuelita. ¿Listo, abuelita? Entonces, yo espero aquí. Sandra, me despido. Abuelo, me despido. Porque voy a esperar a que si se cita, despierte a Ana María. Y en su entoraz. Y chao. Estoy esperando para verle la cara. ¿Cómo te sientes? Bien, tranquila. ¿Qué más sensación tienes? Un poquito de nostalgia. ¿Pero es un poquito nomás? ¿Pero es agradable? Sí. Se van a volver a encontrar. Entonces, qué rico que vinieron a estar contigo un rato. Sí. ¿Y qué opinas de tu hermanito? Muy lindo. Todavía lo veía chiquito. Recuerda el consejo que te dio tu tía. Ella te dio un consejo. Que llegues a tu casa y qué? Muy rebelde. Eso. 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 Entonces, más o menos, ¿cuántos minutos estuviste en ese sillón? No sé. Una hora. Una hora estuviste. Piensa en la lista que tú me trajiste. Y observa en tu mente todos esos puntos. Y observa si hay cambios en esos puntos. Sí. Ahora, ¿tenemos una Ana María diferente, nueva? Sí. Eso. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las que no tienen etiquetas. Si te cubro digitalmente, te pixelo, ¿permites compartir la experiencia? Sí. O sin pixelar. No, con pixelar. Bueno, entonces no se vaya a que le va a dar una explicación. O sin among de nosotros. No. Lo que tenemos que seguir. No. Lo que tenemos. No. No. Lo que tenemos.